tenemos que poner el hombro porque este país salga adelante entonces en relación a ello uno de los aspectos más importantes para que pueda el país avanzar es impulsar las inversiones y las inversiones observaciones a la georeferenciación a la ubicación del predio a que tiene más área o menos área porque no hay forma de contrastar con un tema catastro nuestro amigo ricardo rojas también nos está preguntando buenas tardes arquitecta una consulta cuál sería el procedimiento para la rectificación de área de un lote cuando está en faja marginal no de una quebrada donde puede este donde tiene que perder este que perder área